Hola que tal amigos, como estamos? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Bueno, el día de hoy me gustaría comentar por qué no traería a Jude Bellingham y a qué jugador traería en vez de a Jude Bellingham Bueno, ahorita todo el madridismo está bastante ilusionado con la llegada de este futbolista a mí la verdad no me da absolutamente buena pinta lo tengo que decir, creo que no creo que llegue a fracasar así en absoluto pero creo que sea un futbolista que a los primeros 6 meses su rendimiento no sea el esperado va a ser un futbolista que emocionalmente se le va a destruir y probablemente se pierda algo muy parecido a lo de Hazard o parecido a lo de Jovic además de que va a tener un costo bastante elevado y los ingleses normalmente no les gusta mucho España en la forma de vivir pero por qué yo no ficharía a Jude Bellingham futbolísticamente tiene argumentos de sobra para que Jude Bellingham sea jugador del Real Madrid pero creo que tácticamente en el campo Jude no es el jugador para Real Madrid mucha gente cree que es algo parecido a Kroos o a Modric yo antes en sus primeros años en el Borussia Dortmund que lo seguía se me hacía un futbolista bastante parecido a Tony Kroos a Tony Kroos se me hacía un jugador que le gustaba jugar desde atrás salir saliendo controlando pero en los últimos años tiene un rol muy de salir a correr por las bandas muy ofensivo de tener el balón y correr hacia adelante de una manera muy dinámica y muy veloz algo así muy fútbol Premier League entonces y en el Real Madrid no se juega tan así no se juega tan así entonces yo no tengo tan claro que eso le vaya a ir bien al futbolista y tengo que comentar un futbolista que a mi me gustaría que el Real Madrid fichara en vez de Jude Bellingham que sería un jugador que la rompería por completo en el Real Madrid y si Real Madrid te estoy diciendo esto ve por el Inter ya lo dije en un video el día de ayer creo que el Real Madrid debería de fichar a Lautaro Martínez para reemplazar a Benzema y creo que el Real Madrid debería de renovar a Luka Modric para poder traer a Nicola Varela Nicola Varela jugador de 26 años con un valor de mercado aproximadamente entre los 50 y 60 millones es un futbolista bastante parecido a lo que obviamente no es del nivel de Modric antes de que me comenten Nicola Varela no es nadie al lado de Modric obviamente quien es quien al lado de Modric solamente Xavi Hernández se puede comparar con Luka Modric pero es un futbolista que hace cosas en el campo que Luka Modric hace y a veces al día de hoy me gusta más Nicola Varela me parece un futbolista espectacular además de que ya tiene este argumento de que llevó al Inter a una final de la Champions la verdad es un jugador que creo que va a llegar maduro que los italianos normalmente bueno, a algunos que otros si le ha ido mal en España pero creo que ya al Real Madrid no le vendría mal tener un italiano que es algo que ya se tiene bastante olvidado y me gustaría ver me parece que es un jugador agresivo es un jugador fuerte no es un gatuzo no es un kente pero es un jugador físico es un jugador que a la hora de defender sale a defender bien sale a presionar sale a recuperar balones físicamente le gana a jugadores muy fuertes tiene muy buen pase muy buena visión tiene buen regate no es Kevin De Bruyne y te va a regatear a 3 y te va a dar un pase pero el Real Madrid no necesita un Kevin De Bruyne nunca ha tenido un Kevin De Bruyne sino que necesita un jugador completo Luka Modric ha sido el mejor mediocampista de la historia del Real Madrid porque ha sido completo y normalmente siempre está cuando lo necesitas si necesitas un jugador para defender Luka Modric te puede hacer un trabajo decente a día de hoy no porque tiene 37 años pero hay que pensar en el Luka Modric de 30, 32 años que podía bajar al campo a recuperar el balón es un jugador que cuando tiene el balón sabe salir rápido con el balón sabe encontrar a sus compañeros y sabe trabajar en un juego colectivo tanto de contragolpe como de posición que esto es lo más importante para el Real Madrid el Real Madrid no tiene ni que buscar a Xavi no tiene ni que buscar a Iniesta no tiene que buscar a Kevin De Bruyne no tiene que buscar a Bernardo Silva tiene que buscar a jugadores que se puedan adaptar a diferentes estilos de juego durante el partido jugadores que normalmente sus equipos en algunos partidos juegan con posición en algunos partidos juegan a echarse atrás y en otros partidos juegan al contragolpe porque básicamente eso es el día a día en el Real Madrid el día a día del Real Madrid es un día eres súper dominante el otro día eres un equipo que se cierra y el otro día eres un equipo que contragolpe el Real Madrid es uno de los equipos más difíciles de jugar porque no hay una idea de juego tienes que adaptarte a lo que necesitas para ganar el partido por eso a veces les va más o menos bien en Champions pero en temporada general no les va tan bien porque estar así a la deriva no es lo mejor a lo mejor así en Champions sí pero en general no entonces yo sí considero que no sería la mejor idea del modo de traer a Jules Bellingham puede ser un problema el idioma no sé qué tal maneja el español no sé qué tanto le gusta el clima de Madrid no sé qué tanto le gusta la ciudad de Madrid ya hemos visto que la gente que llega de Inglaterra o que son ingleses en España les cuesta es jovencito va a tener la presión de ser el reemplazo de Modric es un gran futbolista que yo creo que debería irse a Liverpool o Manchester City a romperlo ahí porque yo creo que por un tema de adaptación sería algo inmediato y en Inglaterra normalmente las críticas son menos agresivas en España la crítica del futbolista es demasiado agresiva entonces si tú tienes un año a Luka Modric y tienes en la banca a Nicola Varela para que vaya reemplazándolo va a ser menos agresivo la manera que van a ir por el futbolista al menos a mí me lo parece de hecho no hay muchas opciones en el mercado para traer mediocampistas se escucha que también quieren traer a Kanté yo no veo para qué si ya tienes a Tuchemeni me parece que Camavinga y Nico Varela serían dos buenos interiores para el Real Madrid con un contención como Tuchemeni y a lo mejor también ver la posibilidad de que se vaya a Valverde la verdad es que Valverde no va a tener mucho futuro en el Real Madrid el día que Luka Modric se vaya porque al final de cuentas Valverde vive mucho del futbol de calidad de Luka Modric pero bueno esto será para otro video básicamente es lo único que quería comentar el día de hoy no creo que sea buena idea para el Real Madrid que traigan a Jude Bellingham yo creo que deben ir por Nicolo Varela suena raro yo sé que no es lo más marketing pero si tienen dudas les recomiendo ver un video fuera de mame no se van a arrepentir sería todo por el video del día de hoy bye bye guapos